No, 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 no. No, no, no. Vos estabas ahí cuando José empezó. Ay, ojalá se lo... ¿Y qué? ¿Los policías se lo quitaron o qué? Yo me imagino que era la que grabaran eso donde se lo quitaron y decían, este va a ser... ¿Pero y quién se lo quitó? No, pero espérate que desinvocaron el malo. Y yo dije, él, y yo, que chivo fuera cuando agarran el chistín que graban todo, que lo han grabado cuando le quitaron... Esta hija la riega. Contenido, querida. No, y mira vos... No tiene que no se los toca, Chepe. Y mira vos, mira vos, mira vos, mira vos. Y veinticinco fue a pasar a la orilla en la calle. Nada de la orilla en la playa. Nada de la orilla en la playa. Y eso a la gente que pasaba en la playa. Grisela, veinticinco. Hay que hacer a la lena, bien arregado allí, se había tirado la playa. Años anteriores, uff, bien anteriores, nosotros íbamos a la playa, al site, por ejemplo, porque era bien bonito. Y a veces no tenías que pagar libre, o sea, pagaba nomás un dólar de que el viejito le ponía a comprar, a ver las fuerzas. Y tú se calentado y llevaba bus. Ajá, pero mirate que ahora, si querés ir a saquear o no, que adiós en la mina, al final siempre se gasta. Sí. Porque te vas a llegar a sentar a donde los chayos, por ejemplo, pero tenés que gastar para poder... No me quiero imaginar a cómo pudieron estar ayer, los cofeles, las minutas. Sí, ya me imagino. Todo exagerado. Toda la familia y solo la comida prácticamente. Ajá, o sea, es un rezo. Y el viaje casi siempre. Pero imagínate, un viaje ayer se cobraba siete cobrados. Siete cobrados. Imagínate ahora cuánto en dónde cobraron. Ahora, Gerson, por irte a llevar para Caracel, a veces te cobran hasta quince, veinte dólares. Quince, diecinueve me zafaron a mi aquel día que fue con las especias. Pues sí, Wendy, ya no terminó el punto, que para dónde habían hecho plan de las guapas ayer y ya... Ajá. Es que yo estaba... No, es que... No, es que... No, es que... No, es que... No, es que nosotros con la cara dijimos. Hasta... Gerson, la pichada. Y que ahí le... Ahí le tocó estar debajo del canopi de la Wendy. De la Wendy. Bueno, me puso la roca porque ahí entienden que estaban donde era la Chaya y ya no había la... Vos hubieras hecho así como jugaba la Sophie con las niñas de ahí que en el que era un volcán de tierra ponían unas grandes sombrillas. Yo te digo que el veintis... el primero de enero yo quiero... quisiera hacerle, digo yo, que comprara, comprara el marisco comprar marisco y ir a hacer una mariscada pero al río. Pero irnos todos, los niños, todas las familias. Ay, muchachos, en donde era esperanza me quedo a poner a hacer planes otra vez. No, yo quiero pero... ¿Pero qué? De esa mierda, digo. Ajá, o sea, pero como no se sabe, porque por ejemplo... No se puede, porque está poniendo el 30, no, o sea, el 31, pues. Y para comprar las cosas, esas. Ajá. Es bien complicado, como para el otro día. ¿Es más importante? ¿Le damos un mes de tres? No. Quizás la de la ganancia. ¿Vale a poner otro marisco? No. Adiós. Es el regalo navideño que le dejaron por comer. Y usted es lindo ratificador, su 25. Lindo ratificador. Yo, yo mi 25 fue, ordenar el cuarto, lavar el baño, eh, barrer. O sea, el oficio del cuarto. El oficio de casa. Eh, quiero ver, acostarme un rato a ver TikTok. Acostarme un rato a ver TikTok. Mara. Después, salir a comer. Después, volverme a encerrar a ver TikTok. Ajá. Porque ustedes no me servían, esta noche iba a arreglar. Eh, y después le dije a Claudia, bueno, ya teníamos que íbamos a ir a la playa, ¿verdad? Sí. Ya teníamos esos planes nosotros. Ya teníamos nosotros dos que íbamos a ir a la playa. Y la cara y la teta, que habían hecho los suyos padres. Ay, sí, porque... Teta, pero no alizaste ropa o cosas así. No, o sea, obviamente, si yo iba, le iba a decir, porque a mí no me gusta andar solo así, como que, solo nosotros dos, porque, o sea, qué aburrido. Ajá. crees que la Wendy, para el cine, ay, sí, crees que, le digo yo, sí, le digo yo, le digo yo, la gente no a playa de dentro, en el cine. Ajá, es lógico. es lógico. Sí, depende, depende, porque vaya. Mira, ella, que van los niños a la cara que llevaron los niños de ella, y que fuéramos a descabilar al cine. Ajá. Así como muy aburrido, dije, hola, a mí me gusta el cine. Sí, porque montón de gente que va al cine, yo ya fui una vez, el 25, y está llenísimo. Es que a mí me gusta ir, pero como a mí me gusta, como les digo, o sea, obviamente, sí, vamos a los niños y vamos a ir a ver una película. Ajá. Y es bonito también. Y es bonito también. Y es bonito también para el cine. Sí, es bonito ir al cine. Es que leyendo con un niño, usted no puede decir que vaya a ver una lección, porque no se puede. No te vana. Vamos al cine, y le dice, ¡Tío, guarde, voy y toda la gente en la playa, y nosotros en el cine, me dice. Es que yo no le haga lógica. Es que es lógica, si no se le haya por él. Ajá, pero como en la ciudad, esa es la diversión que nosotros sentimos aquí en la playa, ajá, porque allá no hay, no se puede. A la playa no le hallo. Gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Para que no andes tranquila, hay medio montón de gente. Solo para irme a comer un bicóctel. Sí, pero de que yo no venga a bañar al mar. No. Es que no es lo mismo que ella hace, yo quería irme a comer un coctelito allá. ¡Está en la vida del mar! ¡La brisa! ¡La chapa! Es que la minuta bien rica estaba. No, no, si va a hacer pa. Sí, no, no. No, pero la mitad no la problema, que rica, se miraban las minutas. No, es que las minutas eran bien ricas. Un papa. Un papa. Ay, mía. Yo me fui para el río, ¿cómo se llaman las bolas esas? Esa, pues el perol. Y quería también conocer a las que están más arriba, las... Esas, ajá, pero no me hallaba como para... Ajá, porque dicen que había que caminar. Como no, si subí, pero cuando las rodillas así me hacían, cuando iba subiendo. Ya cuesta más la respiración, va. Pero quien sí me admiró, y les digo a los bichos, porque yo, cuando íbamos subiendo, y me cansé, va. Y este, y, y luego, yo dije para bajar, no sé cómo voy a hacer, porque se miraba, pero subió, no sé, no sé cómo. Ajá, no me acuerdo cómo se llama, pero vive aquí en Santa Marta, que ella me dijo, que dice ella que vino al almuerzo de Don Miguelito, de Don Miguelito aquel día aquí. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el esposo de ella es familia de Don Miguelito, algo así, me dijo. Una señora entonces. Ajá, una señora. Ella que parece, ajá. Ajá. Te lo juro, sí, Flores, parece que me dijo el apellido, no me acuerdo. No, pero aquí, bueno, ella me dijo que aquí andaba, porque ella me dijo, yo creo que lo vi a usted, porque ahí empezamos a platicar, y este, pero yo no sé cómo es que ella subió. de Elena no creo. No. No. Pero es chiquita, es chiquita ella. Sí Eva, parece que me dijo que se llama. Ajá. Sí. Pero subió hasta allá arriba. No, el esposo de ella me dijo. Ah, pues no es la niñita, es la niña, la otra señora. O Elena parece que me dijo. Ah, pues la miñitica, Elena. Elena creo que me dijo. Ajá. Elena. Pero no es el esposo de ella que familia, sino que ella. Ella, ah, pues yo me confundí, ajá, pero sí. Sí, subió, y después ya con ella veníamos bajando. Pero, no, el hijo andaba, muchacho moreno, ah, no me acuerdo cómo se llama. Pero el hijo de él vive en el naranjo, me dijo. No, él está confundido. La señora esa que, la señora es una señora chiquita, morena, bolacha. No, no es tan morena, morena que se diga. Bolacha es la niña, eh, no, la mamá del queso. Ah, la niña, ay, cómo se llama, le manda a Emma. Ah, es cabal, Emma. Imagínate, sí, sí, ya, ya, eso, Emma. Ajá. Ay, y yo dije. Sí, porque dije, 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 Después, el hijo de ella es el naranjo, entonces, por eso dije, pero yo no llevaba el nombre de ella. Emma, niña Emma. Emma. Ajá, ella fue, y como a mí me gusta platicar con los señores, vaya, me aparté y ahí me estuve con ella como media hora ahí platicando y como una brisita, estaba tan rica ya, y me dice, yo creo que esta es la última caminada que voy a dar, me dice, voy a agarrar camas, me dice, pero yo dije, no, si ya tiene valor de subir hasta aquí para bajar. ¿Ah? Un año que fuimos todavía, ya tenía malas las canillas, pero no está. Este año la queremos llevar por última vez en Calcari. No hombre, creo que va a ser. Pues sí. Tenía malas las canillas, pero no tanto como las... Ajá, ajá, porque... Adiós